El momento del mes, ¿no? Ojalá que pueda durar un poco más y quiero estar en los medios y demostrarlo. Sí, porque ser la chica del momento nada más, no sigue. Pero ya, clavaste tapa, escúchame. No, obvio, obvio, clavé Revista Hombre, que agradezco a Revista Hombre, la verdad que por darme esa oportunidad. Es una revista, una de las más grosas, creo, en cuanto a lo que es la revista acá en la Argentina. Y la verdad que estoy muy contenta de haber hecho tapa, también me hicieron paparazzi. ¿Hiciste alguna vez, alguna, fotos así tan osadas, tan descubiertas? No, nunca, 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 fue la primera vez, de hecho lo comenté en la revista, que fue la primera vez que poseé completamente desnuda, ¿no? Por ser la primera vez, nada de vergüenza, ¿eh? Y no, bueno, pero viste que hay que tirar todo al asador, si no, tenés que, creo que yo como dije, llegar, llegar hay que mantener. Y bueno, yo creo que dije, bueno, las fotos hay que hacer polémica. Ay, bueno, dale, no hay problema, me saco la remera, me saco todo, no hay drama. Ah, mirá. ¿Estás conforme con las fotos? Sí, no, me encantaron, hermosas. Ah, no, porque si no, podríamos hacerla de vuelta. Igual salió la revista, creo que sale el lunes, eso se da el tanto que está en internet. Sí, estamos viendo, claro, estamos viendo las fotos donde se te ve todo de frente. No, no, todo no, no, me tapo, me tapo. Bueno, lo que se ve, se ve. Pará, pará, pará. Se tapa, se tapa los ojos. Hay una que te tapaste mal, digamos, y la gente de hombre, de hombre, dijo, bueno, ya está, total. A ver. ¿O no? ¿Cuál? Y acá la estamos viendo. La que se ve en las lolas. Ah, la que se ve en las lolas. Sí, sí, bueno, pero todo es normal, todo el mundo, digamos, de las modelos y todas las chicas que hacen revistas hombres. No, aparte es todo artístico, digamos. Obvio, obviamente, no, está bárbara. Y te digo algo, Magalí, yo conozco una persona que estuvo a un milímetro de ingresar a las grandes ligas de ideas del sur y un productor le dijo, no transpiraste la camiseta cuando nosotros te la dimos. Así que hay que hacer todo, hay que hacer todo para entrar. Dejar todo en la cancha. No, pero que sí, obviamente, pero creo que, como te digo, o sea, las fotos dieron que hablar, están en un montón de portales, un montón de gente la nombró y eso es lo que yo quería, ¿no? O sea, dar que hablar con las fotos. ¿A dónde quieres llegar, Magalí? ¿Yo? Sí. Mirá, mi idea, bueno, es trabajar en teatro y, bueno, de panelista, me encantaría poder trabajar de panelista porque es lo que más me gusta. Ah, pará, pará, tengo una buena idea, pará, pará, porque yo acá tengo, tanto a mi derecha como a mi izquierda, dos conductores importantes, por lo menos en la región, que la tienen muy clara y que podría llegar a trabajar como panelistas con ellos. A ver, tanto Lucas como Damián son tipos muy reconocidos, tienen sus propios programas y ¿la recibirían ustedes en su programa? Yo la vida le doy. A mí ya no me da más el estudio para poner más gente. ¿Dónde ponemos una más? ¿Qué dijo Damián? La vida. ¿La vida qué? ¿Das la vida por Magalí? No, 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 que en la vida hay que dar oportunidades. Ah, muy bien. Me parece que lo mejor es convocarla. A Magalí es generoso. A Magalí es generoso es fácil. A Magalí, Damián, le darías. Le daría una chance. Una chance. Está muy bien. Lo que suma Magalí es que además de... Frescura. Frescura, pero es bellísima además de las cualidades que ya ha mostrado físicas. Es encantadora, claro. Bueno, muchísimas gracias. No, y creo que... Mirá, una de mis cualidades más que creo que todo eso es como que no tengo pelos en la lengua y no tengo miedo ni vergüenza ni decir las cosas claras como son. Justo que estamos acá. Voy de frente y si tengo que decirla y bancármela, me la banco. Y creo que eso garparía mucho para panelista, ¿no? Sería como muy mala. Lucas, ¿vos le harías un casting? ¿La tendrías en tu equipo? Por supuesto. Por supuesto. Mirá, yo te digo... ¿Cómo sería tu prueba? No, espera. Primero déjame decir esto. A ella le abrieron una ventana e ingresó como si hubiese ingresado por una alfombra roja. Impresionante. ¿Eh? ¿O no? Impresionante. Tremendo. Le abrieron la ventana, pero por poco pasó por el ojo de la cerradura. Una hendija. Una hendija. Y ella extendió la alfombra roja y acá está. Para tanto. Impresionante. Magali, no creas todo lo que te dicen. Conozco. Vende humo. A ver, pará, pará. Hablando de hombres, vende humo. ¿Cómo fue el acercamiento con Farina? Ya lo habrás repetido un montón de veces, pero es como los músicos, viste? Los nocheros salen a cantar y tienen que cantar siempre el Roja Boca. No, no. Tienen que cantar. Y cantan la misma canción siempre. Así que es como, viste el Yo no fui de Bart Simpson. Claro. Yo no fui. Bueno, acá es lo mismo. Siempre hay que contar la misma historia. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue esa noche de casi sexo y casi pasión? Casi nada, mejor dicho. ¿Qué? No, bueno. Yo lo conozco en una disco de Ramos Mejía. Yo le doy mi tarjeta a su socio para invitarlos a mi boliche, que lo cual los invito a ustedes también. Me vengo a Parque del Bar esta noche si quieren venir. Podría ser. A ver, después del cumpleaños de Pablo Olayus, podríamos pasar. ¿Qué hace eso? Dame. Voy ahí. Hay champán, ¿eh? Hay champán. Bueno, ahora nos olvidemos de la historia súper interesante y hot, ¿no? Que tuve. Sí, dale, vamos. Bueno, lo conocí, empezamos a charlar, nos vimos un par de veces en boliches y, bueno, llegando a la noche de consumada, ¿no? Digamos. Bueno, fuimos a un hotel reconocido. Y, bueno, nada. Me llevó a tomar el café con leche con media luna y a ver C5N, perdón, CNN en español. CNN en español. ¿Y eso fue todo? Eso fue todo. Después lo vi nuevamente y la segunda vez y fue también, digamos, más o menos la frustración, pero bueno, lo logré, pero me sentí como que lo estaba violando, pobre, igualmente. ¿Por qué? ¿Cómo que lo estabas violando? Te le tiraste encima. Imagínate. ¿Hubo sexo oral? Vas a un hotel con una persona y no te toca ni una lola. Es como una violación, ¿o no? Pero pará, pará. Eh, ¿por qué no? ¿Por qué crees que no hubo caso? Y para mí tira para el otro vaso. Ahí está. ¡Upa! Te juro que iba a... Quería sacarle eso. ¿Cómo sabes? Para mí también, ¿eh? Decime una cosa. Tenés a Karina Gelinex todos los días al lado durmiendo, ¿no? Decime. O sea, vos siendo realmente hombre, macho, Karina Gelinex salió a decir que no la atendía. Imagínate. ¿Vos no la vas a atender a Karina Gelinex? ¿Sabes qué? Por ahí por eso tenía buena onda con Kenny. Quedo muerto. O sea, ahí demuestra que realmente para mí... Quedo muerto. Igual quiero quebrar la lanza. Quedo muerto al Pinocho, como dice Jacobo. Para de quebrar la lanza, vos. Para de quebrar la lanza, vos. Te vas a aclarar la lanza en cualquier momento. Cuando vos te casás con Gelinex, o te casás con Magalí, o te casás con bombas sexuales de la tele. O sea, es tu mujer. Cuando pasaron dos meses, es tu mujer y te cansaste de Magalí, de Karina Gelinex. Bueno, está bien, pero no te digo todos los días, pero atender la Karina Gelinex. No, obvio, yo te aseguro... Yo te aseguro que no estoy defendiendo a Farina porque no la atendía. O sea, digo que después pasa eso, que es tu mujer. Pero obvio, como contrario, ya descartamos a Zárate. Zárate se bajó ya. ¿Cómo se defienden los del gremio del rodete? Por eso lo banco, por el rodete. El gremio del rodete es durísimo. Tenés razón, como todas las parejas, creo que obviamente se desgasta. Pero a ver, a mí, que me viste tres veces, también te vas a cansar, ¿no? No, no. Y bueno, entonces, es como que no lo desjustificamos. Para mí, Celastro y Pinocho, título nuevo. Listo. Pero ¿no será que también no sos el tipo de mujer? Ah, claro, sí. ¿Pero no le gusta a Karina? ¿No le gusta a ninguna? Bueno, pero, qué sé yo, por ahí no es el tipo de mujer. Mirá, hay unas fotos. Sos bellísima, sos muy linda, tenés un cuerpo espectacular, todo lo que vos quieras. Pero capaz que no sos la típica mujer. ¿Y pero para qué me sigo? Divina, divina, yo la estoy viendo. Te vi ayer en las fotos. Magalí, Magalí. La verdad divina. Pero bueno, qué sé yo, no sé, pregunto. No, obvio, pero te vuelvo a preguntar para qué me llevó a un hotel. Entonces, capaz que realmente... ¿Qué sé yo? Por ahí estaba aburrido, no sé. Por ahí tenía ganas de charlar con alguien o tenía ganas de desayunar, tostado, café con leche. Y bueno, íbamos a un bar a tomar un café con leche con tostado. Magalí, no sé Leo Farinha, pero sos mi tipo de mujer, sin duda. El mío también. Sin duda. Bueno, pero espero que no sean vendehumo como él. Magalí, yo te digo una cosa. Si te ven con tapado no dicen lo mismo. ¿A que sí? Así nomás. Pero tiene una cara genical, es preciosa. Un rostro de colección tiene. Ahí está, el poeta. Son todos chamulleros los hombres. Sí, sí, no le hagas caso. Tiene un minuto. No, no. ¿Cuáles son las características, Magalí, que tiene que tener un hombre? Pues estamos hablando, ¿por qué Farinha no con vos? Ahora, un hombre, vos haces... ¿Cómo llenamos el formulario? A mí me gusta el hombre. El cari lindo, el perfectito, así, todo metrosexual. No, a mí me gusta el hombre. Vamos, Santiago, que tiene chances. Me gusta el hombre. Nuestro operador tiene chances. Me gustan morochos. Morochos. Encantamos todo. ¿Alto? Alto sí, porque yo mido unos 75. Es más importante que necesito a alguien alto, de mi altura un poco más, pero me gustan altos. Y hombre, el hombre. El hombre realmente es el hombre. Esperá, vamos descartando. Mirá las manos que... Bueno, vos no vas a ver nada, pero mostrále a las cámaras, Santiago, tus manos. Mostrále a la cámara ahí. Ahí está. Mirá las manos que tiene este muchacho. Y yo no las puedo ver. Si es proporcional... Si es proporcional, es tu hombre. Santiago. Santiago se llama. Y bueno, tendrías que charlar con Santiago a ver si realmente él es un hombre. O se lastra el pirocho. Para mí debe Magalí la revancha. Ella necesita la revancha con un chico de rodete. Ahora escuchen. Escuchen, ustedes le tiraron todos los galgos, toda la perrería. Y se quedó con Santiago. Se quedó con Santiago, que fue el más callado, el más ubicado y que no le vendió humo. Claro. Claro, porque exactamente tienen la tendencia de los hombres a vender humo. A ver, como Farinha, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, queda acá, queda allá. Y después me encuentro con que ni siquiera me dio un beso en mi vida. Ni un beso. No te da fitopáes, Farinha. Lo que puede pasar con mujeres como Magalí es que uno en el maracaná juega diferente que en el estadio de tu casa. Ah, claro. Te achicas, te achicas. Está bien, sí, pero no, pero pará. Chicos, no me lo justifiquen, le di dos oportunidades. Dos chances estuvo, dos chances. Las dos la pateó afuera. No sabemos cómo saltó como Farinha. Es como Maradona con los penales. Le da al travesaño directo. No, no hay manera, no hay manera. Al travesaño, las dos veces fue al travesaño. Dijo que le da al travesaño. Sí, por eso, las dos chances que estuvo, pateó afuera, fue al travesaño. No, además, Damián, vos sabés, tipo de fútbol, el buen jugador se agranda en esa situación. ¿Vos no hacés ninguna autocrítica, Magalí, por qué él no quise estar con vos? ¿Cómo? ¿Vos no hacés autocríticas por qué él no quise estar con vos? No, yo tiré. Puede ser que no le haya gustado. Esa es una opción, obviamente, ¿no? Bueno, pero me llevó dos veces. ¿Sabés lo que pasa? Lo que a mí me cierra, por lo cual digo que él se lastró el Pinocho. Si llegamos a la conclusión, ustedes van a decir, tiene razón. A ver, él de los boliches me besaba que parecía que era el fin del mundo. Me sacaba de la mano, todo parecía que llevaba. Dije yo. No, no me llevó a un hotel, me llevó a un hotel cinco estrellas, donde uno tiene que bajar, llenar formularios, mostrarse, ¿no? Pura pantalla. Capaz que quería eso. Ni siquiera me da un pico. A ver, ¿me estuviste besando hace media hora delante de toda la gente arriba de un bafle y no me das un pico ni siquiera en el hotel? Y te hizo pagar el café con leche, qué vergüenza. Chicos, entonces se lastró el Pinocho. Esa es una vergüenza. Nunca las mujeres tienen que pagar. Suena machista, capaz. El primer café. No, porque tenés plata. El primer fe que te lo pago yo. Es caballero, no machista. Olvidate. Olvidate que es así. Magalí, ¿vos no le habrás hecho una situación de enamorada, algo así? ¿El tipo salió huyendo? Ojo, ¿eh? Ah, claro, le quería hacer la novia. Ojo. Es más, hay algo que me molesta mucho, porque encima que no pasó nada, y la primera vez que estamos con alguien, ¿no? Me molesta mucho que tipo me abracen, tipo novio de años. Bueno, él agarró y durmió cucharita toda la noche abrazándome como si fuésemos pareja de cinco años. Pero es lo más lindo que hay. Al final después nos dicen histéricas, ¿viste? La primera vez que uno va con alguien, ¿no? El deseo, la fogosidad, todo, querés otra cosa, no dormir cucharita. Como hace cinco años con una pareja. Ahora, te aplaudo, porque vos después de lo que pasó, o de lo que no pasó, te quedaste a dormir con él. Impresionante. Y bueno, ¿ves? Y todo el mundo me trata con que soy mala, que no le doy oportunidad. No, no sé si un cuadro político esta chica. No, no sé si un cuadro político esta chica. Se quedó porque estaba cansada. Sí, aparte. Una talentosa de la vida. Sí, tenía que aprovechar por lo menos el hotel y ya. Claro. Un cinco estrellas, uno todos los días. Va hablando y es la mujer que uno quiere presentar a sus padres. No, no creo. Sí, no sé si presentar a sus padres, pero sí pasar un rato. No, no, para mí las dos cosas, ¿no? Porque claro, te planteas. No, pero es así, chicos, está planteando. A ver, que no quiere historia, no quiere nada real. Lo único que quiere es que funcione. Claro. ¿Qué más quiere? Eso lo deja en la superficie. Ojo, me gusta. Miren, chicos, no hay nada más lindo que el amor, enamorarse. Sí. Yo coincido con Marí, estoy camino a eso. Acá, más allá de todo esto, porque ustedes me tienen a mí como una fría. Como que no me hagas. Nada que ver. ¿Cómo fría? Cariñosa. Claro, como que, viste, no quiero nada, serio. No, yo estuve tres años de novia, viví con mi novio, le cocinaba, le lavaba, le prezaba, le limpiaba. ¿Era Karina Gelinek? No, no, chicos, yo estudié gastronomía. Karina Gelinek se conforta hacia una milanesa. Yo estudié gastronomía tres años y medio. Está buenísima y cocina. Estuve gastronomía y cocino como una diosa. Y me agrando, que en eso sé que me agrando porque cocino. Bueno, vamos a comer todos a tu casa. Bueno, vamos a la casa de Magalía, a comer este fin de semana. No, miren, un día me invitan al estudio y les caigo con comida. Y lo conoces a Santiago. Y lo conozco a Santiago, que tal vez es el amor de mi vida, ¿o no? Ah, ¿por qué no? Es muy guapo, eh. Mirá que ha tenido lindos partidos. Mirá que ha tenido lindos partidos. Ha jugado muy buenos partidos nuestro operador. Muy buenos partidos. Y ahora lo voy a buscar en el Twitter. Santiago, ¿cómo estás en el Twitter? No tengo. No tiene, no, no, no. Tiene Twitter porque es un tipo más rústico, más macho. Macho rústico. Bien hombre, bien argentino. Bien, claro. No anda sacándose fotos. Él es face to face, claro. Es de rock and roll. Es de rock and roll puro. Nos vamos, Damián. Yo no vengo. Vamos, es de ti. Pero ni me habló este Santiago, no me dijo ni hola. Porque es el operador. Porque es nuestro operador y es el tipo serio. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Manos mágicas. Sí, bien, bien. ¿Vos? Bien. Ahora te escucho porque te vendieron mucho, pero no sé nada de vos. Claro. Mirá hola. No tengo micrófono, por eso. ¿Qué opina, Santiago, de las fotos de Magalí? ¿De una 10? ¿Cuánto le das? Hermosa. 10. 11 tendrías que haber dicho. Queda mucho mejor. Yo pensé que le ibas a decir, le doy toda la vida. Mirá ella tratando de remar la vista hasta el 10. Bueno, pero te da 10. Tenemos que decir qué tienen que decir, chicos. La verdad yo estoy frustrada con los hombres. Bueno, Maga, te quiero agradecer mucho la charla telefónica. La verdad que vas a tener mucho futuro en este medio. Ojalá y ojalá que sea así. Y bueno, gracias a ustedes que me llamaron y bueno, por hacerme reír un rato que la pasé súper bien. Buenísimo. Bueno. La idea. Esa es la idea, Maga. Te mando un beso grande. Bueno, dale. Y mando el último chivo. Los espero esta noche. Me vengo en Parque del Bar. Le mando un beso a mi jefe de prensa, Pablo, que seguramente me está escuchando. Que me dijo que eres saludable, conchuda, porque nunca me saludás. ¿Te conoce? ¿Cómo? Chanchuda, le dijo. Ah, chanchuda. Pero con cariño, ¿no? Ah, está bien, está bien. Bueno, chicos, le mando un beso grande a todos. Beso grande. Beso grande. Buen fin de semana. Pasada por la 103. Magali Mora, la chica farinha, la chica del momento. La 103. La 103.